Vamos a trabajar con el segundo grupo de axiomas de la geometría, los axiomas de orden. Los mismos nos permitirán ordenar tres puntos distintos en una recta, en el plano o en el espacio. Y también vamos a rescatar en este grupo la relación primitiva estar-entre. Los primeros cinco axiomas van a estar ordenando puntos en una recta y nos van a permitir definir el concepto geométrico de segmento. Muy importante, el axioma 6 lo vamos a llamar axioma de separación de la recta, nos va a dar entrada a definir semirrecta. El axioma 7, llamado axioma de separación del plano, nos va a permitir definir semiplano. Y el axioma 8, llamado axioma de separación del espacio, nos va a permitir también definir lo que conocemos con el nombre de semiespacio. Bueno, ahora vamos a trabajar con cada axioma explicando qué quiere decir cada uno de ellos. El primer axioma de orden nos explica qué significa estar-entre. Está hablando de puntos en una recta. Por ejemplo, vamos a representar los puntos A y B y queremos poner un punto P que esté entre A y B. ¿Qué significa eso? Primero, hacemos una recta que pase por A y B y que P esté entre A y B significa que P también está en la recta, o sea, los tres puntos están alineados, y P está entre A y B. Pero en su parte más abstracta, el axioma 1 nos dice que si P está entre A y B, entonces P también está entre B y A. O sea, no nos pide la representación gráfica, el axioma, sino que eso lo hacemos para de manera visual interpretarlo de manera más intuitiva. Entonces, ordenando qué dice el axioma de orden 1, si un punto P está entre A y B, entonces P está entre B y A. Y con esta expresión simbólica vamos a representar que A, P y B están alineados y que P está entre A y B. El segundo axioma de orden nos va a garantizar que, dado dos puntos A y B, en la recta que pasa por ellos, siempre va a existir un punto que esté entre A y B, así de sencillo, pero muy importante. Entonces, si yo tengo dos puntos A y B, puedo garantizar que al menos existe un punto entre ellos. Así de fácil. El axioma de orden 2 no nos dice que entre dos puntos existen infinitos puntos, pero nosotros podemos deducir ello a partir de la aplicación sucesiva del mismo axioma. Bueno, si P se encuentra entre A y B, podríamos también saber que existe entre P y B otro punto, el punto C. Dado los puntos C y B, el axioma nos garantiza que existe entre ellos otro punto D, y así sucesivamente podríamos encontrar infinitos puntos. Bien, ahora vamos al tercer axioma de orden. Si tenemos dos puntos A y B, y graficamos la recta que pasa por ellos, este axioma ahora nos garantiza que va a existir un punto, pero que no esté entre A y B. Por ejemplo, el punto Q, de manera abstracta lo dice así, dado los puntos A y B, existe en la recta que pasa por ellos, un punto Q, de tal manera que B está entre A y Q. Entonces, el axioma no nos dice hay un punto después o antes, de otros dos, sigue utilizando la relación primitiva estar entre. Entonces dice, existe un punto Q que se encuentra, perdón, de tal manera que B se encuentra entre A y Q. En este caso lo pusimos a Q de este lado, si lo hubiésemos puesto de este lado, tendríamos que cambiar la expresión simbólica y tendríamos que decir que existe el punto Q, de tal manera que A se encuentra entre B y Q. Bien, este axioma no nos dice que se puede extender infinitamente la recta, pero podemos nosotros deducir eso a partir de la aplicación de este axioma. ¿Por qué digo que se puede extender infinitamente? Porque, por ejemplo, podríamos encontrar un punto C, de tal manera que Q esté entre B y C, un punto D, de tal manera que C se encuentre entre Q y D, y así sucesivamente. Bien, vamos a hablar ahora del cuarto axioma de orden. Si tenemos tres puntos en una recta, este axioma nos dice que puede suceder una sola de las tres cosas que voy a decir. En este caso, si ustedes observan, B se encuentra entre A y C. Podría, no, vamos a ver. Vamos a ver ahora el cuarto axioma de orden. Supongamos que tenemos tres puntos en una recta. Lo que estamos viendo en este caso es que el punto B se encuentra entre A y C. Bueno, el axioma nos dice que puede suceder una de las tres cosas siguientes. Por ejemplo, como estamos observando que B esté entre A y C, podría pasar que C esté entre A y B, o que el punto A se encuentre entre B y C. Entonces, dados tres puntos en una recta, sí y solo sí, sucede alguna de las tres opciones. Solamente un punto puede estar entre los otros dos. Eso nos dice el axioma 4. Antes de pasar al axioma 5, vamos a ver el concepto geométrico de segmento. Vamos a suponer que tenemos dos puntos distintos, A y B. Vamos a representar la recta que pasa por ellos. Observamos que la recta queda dividida en tres partes. Muy bien, me interesa la parte que tiene todos los puntos que están entre A y B. Vamos a representarla. Muy bien, le vamos a dar un color distinto. Primero, para que se note más, voy a cambiarle el grosor y ahora el color. Muy bien. ¿Está marcado en rojo? Están marcados en rojo entonces todos los puntos que están entre A y B. Muy bien, vamos a llamar segmento AB, lo vamos a escribir de esta forma, al conjunto formado por A, por B y todos los puntos que están entre A y B. Lo repito porque esta entonces es la definición de segmento. Llamamos segmento AB al conjunto formado por A, B y todos los puntos que están entre A y B. Bien, los puntos A y B son muy importantes y determinan al segmento, reciben el nombre de extremos del segmento. Entonces, A y B son los extremos del segmento. Todos los puntos que están entre A y B forman lo que vamos a llamar interior del segmento AB. Fíjense entonces, aquí escribí simbólicamente el segmento AB con una rayita arriba y si estamos escribiendo en un texto, podemos escribir también segmento AB. Bien, el orden de los extremos no es importante. Podemos escribir también segmento BA. Por eso reciben A y B el mismo nombre. Entonces, repito por última vez la definición de segmento. El segmento de extremos AB está formado por AB y todos los puntos que están entre AB. Vamos a suponer que tengo un punto C y voy a formar el segmento CC. Es decir, los extremos en este caso coinciden. Bien, en realidad me quedó solamente un punto, pero considerando la noción de segmento, a este punto lo vamos a llamar segmento nulo. O sea, todo segmento nulo es un punto y cualquier punto es un segmento nulo. Muy bien. Dada la importancia de este concepto y como lo vamos a seguir trabajando ahora con los otros axiomas, sí, me pareció importante rescatar la definición de segmento. Estamos con el axioma de orden 5 y es uno de los más complicados si miramos la redacción o la parte simbólica del axioma. Medio que nos preguntamos para qué quiere decir, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla. Antes de dar su enunciado, les digo que más o menos el axioma rescata esta idea. Si yo tengo un segmento incluido dentro de otro, cualquier punto del primer segmento va a pertenecer al segundo en definitiva. Así que bueno, vamos a intentar explicarlo de esa manera. Para empezar, como ven, tenemos tres puntos en una recta, los puntos A, B y C, y están dispuestos de tal manera que B está entre A y C. Muy bien, ahora vamos a tener en cuenta un punto X entre A y B. Y el axioma nos dice, si pasa eso, entonces, si X está entre A y B, X también se encuentra entre A y C. Bien, miren lo que le había dicho al comienzo. Si X está en el segmento AB, como el segmento AB está en el interior del segmento B, excepto por el punto A, el segmento AB está en el interior del segmento AC, entonces, si X pertenece al segmento más chico, entonces X pertenece también al segmento más grande. Muy bien, así no está redactado el axioma, está redactado de esta manera, pero podemos deducir eso para interpretarlo más fácil. Conclusión, si un punto B está entre A y C y X está entre A y B, entonces X está entre A y C. De esa manera parece un trabalenguas. Axioma de orden 6, o también conocido como axioma de separación de la recta. Muy bien, vamos a, como estamos observando, vemos una recta y un punto O que pertenece a dicha recta. Por lo que vemos, el punto O me divide a la recta, sí, en dos conjuntos. No podría decir que todos los puntos de un conjunto están antes de O o después de O, porque la palabra antes y después de las palabras... Acción. Axioma de orden 6, también lo conocemos con el nombre de axioma de separación de la recta. Vamos a tener en... ¿Qué nos dice? Por última vez, vamos. Axioma de orden 6, también conocido con el nombre de axioma de separación de la recta. Vamos a ver quién era... Axioma de orden 6, también conocido con el nombre de axioma de separación de la recta. Vamos a ver qué nos dice. Supongamos que tenemos una recta y un punto O perteneciente a dicha recta. Por lo que vemos, el punto O divide a la recta en dos conjuntos. No puedo decir que un conjunto está formado por los puntos que están antes de O y el otro por los puntos después de O, porque así, de esa manera, no establecimos los axiomas anteriores. Entonces, recuerden que la relación primitiva era estar entre. Entonces, tenemos que usar dicha relación. Muy bien. Vamos a ver si dos puntos pertenecen al mismo conjunto o no. Por ejemplo, voy a representar los puntos A y B. ¿Sí? Como observan, sí están de un mismo lado de O. ¿Cómo voy a indicar eso? Lo voy a indicar con un segmento. Muy bien. Miren. Fíjense, ahí está el segmento AB. Dicho segmento no tiene intersección con el punto O. O sea, O no pertenece a ese segmento. Cuando sucede eso, ¿sí? Y decimos que A y B están en el mismo conjunto o están del mismo lado de la recta con respecto a O. Vamos a escribir eso. Lo vamos a poner diciendo que el punto O no pertenece al segmento AB. Bien. También podríamos decir lo siguiente, que O no está entre A y B. ¿Sí? Y si tenemos un punto del otro lado, vamos a poner el punto C. ¿Sí? Ahí vemos que A y C no están en el mismo conjunto. C está de un lado y A está del otro lado. Vamos a indicar eso también con un segmento. Fíjense, nos vamos a dar cuenta con el segmento. Ahí está graficado el segmento AC. Y en este caso, el punto O sí pertenece a dicho segmento. Entonces, si O está entre dos puntos o no está entre dos puntos, es lo que nos va a determinar si dos puntos pertenecen al mismo conjunto o no. Para finalizar, entonces, los puntos A y B están del mismo lado, están en el mismo conjunto con respecto a O. Y los puntos A y C están en diferentes lados con respecto, ¿sí? Al punto O. Vamos a decir para finalizar que O separa entonces a la recta en dos conjuntos. En dos conjuntos disjuntos. Y con las indicaciones que estuvimos dando, vimos cuándo dos puntos están del mismo lado o no están del mismo lado. El axioma de separación de la recta nos permite definir otro concepto muy importante dentro de la geometría, que es el de semirrecta. Recordemos que el punto O, como estamos viendo en la recta, lo divide, divide a la recta, perdón, en dos conjuntos. A cada uno de esos conjuntos lo vamos a llamar semirrecta. Ahora, ¿cómo lo vamos a indicar y qué vamos a tener en cuenta? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar el punto A. El punto A pertenece a uno de los lados en que quedó separado. Vamos a ubicar el punto A y el punto A pertenece a uno de los lados de la recta. Y a todos los puntos que estén del mismo lado lo vamos a llamar semirrecta de origen O que pasa por A. Ahí lo representé con un color rojo. Y vamos a escribir simbólicamente O A y una flechita arriba. El orden de las letras en este caso sí es importante. El punto O va a recibir el nombre de origen de la semirrecta. Vamos a escribir eso. El punto O recibe el nombre de origen de la semirrecta y en este caso lo decimos así. Semirrecta de origen O que pasa por el punto A. Entonces, todos los puntos que están de este lado pertenecen a la semirrecta. Recuerden cómo hoy vamos a indicar eso. Vamos a representar un punto P. Vamos a representar el segmento que une A con P. Y ese segmento no tiene que tener intersección con el punto O. Entonces, si ubico a P en distintos lados, fíjense que ahí, siempre que se esté moviendo sobre la semirrecta, O no pertenece a ese segmento. Si P se pasara del otro lado, entonces O pertenece al segmento y el punto P ya no estaría en la semirrecta. Muy bien. Entonces, esa idea me va a permitir definir de manera precisa semirrecta. Lo vamos a hacer así. La semirrecta de origen O que pasa por A está formado por los puntos P de la recta. Acá eso lo podemos arreglar para que quede mejor los puntos P que están en la recta. ¿Sí? Vamos a poner el símbolo pertenece. Y vamos a escribir el símbolo de recta. Ahí está. Bien. Entonces, la semirrecta O está formada por todos los puntos P que pertenece a la recta O, de tal manera que O no pertenece al segmento AP. Bien. Es más complicada la expresión simbólica en este caso de qué es, de lo que es una semirrecta, ¿no? Pero fíjense que no hay ningún problema en la comprensión de la notación. Entonces, tenemos la semirrecta de origen O que pasa por el punto A. Está formado por los puntos de la misma recta, pero esos puntos cumplen una condición. ¿Sí? El punto O no pertenece al segmento que tiene por extremos el punto A y dicho punto. ¿Está? Muy bien. Voy a ocultar entonces el segmento AP, voy a ocultar el punto P y entonces ahí nos quedó de nuevo bien claro cuál es la semirrecta de origen O que pasa por el punto A. Bien. En esta definición, el punto O no pertenece a la semirrecta. En algunos libros podemos encontrar, ¿sí? Que el punto O pertenece a la semirrecta. No hay ningún problema. No hay un problema matemático en tomar una definición o la otra. En este caso no lo vamos a considerar porque con los contenidos que venimos trabajando lo vamos a hacer así. Bien. Del otro lado, ¿sí? El otro conjunto que nos quedó separado por el punto O también es una semirrecta. Vamos a ubicar un punto B del otro lado. Y podríamos nombrar a la semirrecta de origen O que pasa por B. Vamos a escribirlo. Bien. Esa semirrecta y la semirrecta anterior que estuvimos trabajando, ambas se llaman semirrectas opuestas. Entonces, las semirrectas opuestas pertenecen a la misma recta, son disjuntas, no tienen ningún punto en común, pero tienen el origen en común. Entonces, dos semirrectas son opuestas cuando tienen el origen en común, ¿sí? Y son disjuntas. Obviamente deben pertenecer a la misma recta, ¿sí? Para ser semirrectas opuestas. Muy bien. Con esto, damos por finalizada la definición de semirrecta y pasaremos al siguiente axioma. Axioma de orden 7 lo vamos a llamar también axioma de separación del plano. Y al igual que en el axioma anterior, donde un punto nos separó a la recta en dos conjuntos, en este caso tenemos un plano separado por una recta. Vamos a considerar la recta R que estamos viendo y el plano va a ser el que está en la pantalla. Entonces, vemos que la recta, ¿sí? Separa al plano en dos conjuntos. Esos conjuntos son disjuntos y vamos a representar uno de ellos con un color distinto. Muy bien. Ahí tenemos bien claro los dos conjuntos que quedan a partir de la recta. Bueno, separados por la recta. ¿Cómo vamos a hacer para decir si dos puntos pertenecen a un mismo conjunto? No puedo decir que los dos están a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo, porque de esa forma no trabajamos con los axiomas anteriores. Entonces, vamos a utilizar, ¿sí? La misma idea que el axioma anterior. Ahí tenemos dos puntos A y B. Estos dos puntos están en el mismo conjunto. ¿Cómo vamos a hacer para indicar eso? Primero vamos a representar el segmento AB. Y por lo que observamos, el segmento AB no tiene intersección con la recta. Eso lo vamos a escribir así. El segmento AB, ¿sí? Su intersección con la recta es el conjunto vacío. Es decir, no hay ningún punto en común entre el segmento AB y la recta R. Bien. Si sucede eso, si la intersección de ese segmento con la recta R es vacía, dichos puntos, los extremos del segmento, dichos puntos pertenecen al mismo conjunto. Ahora vamos a indicar un punto que esté en el otro conjunto. Vamos a llamarlo C. Vamos a representar el segmento AC. Y por lo que observamos, el segmento AC sí tiene intersección con la recta. Y esa va a ser la característica que nos va a decir que los puntos están en conjuntos diferentes con respecto a la recta R. Lo vamos a representar de manera simbólica, diciendo que el segmento AC, en su intersección con la recta R, es distinto de vacío. Entonces, como dijimos anteriormente, hay un punto en común entre el segmento AC y la recta R. Muy bien. De esta forma, entonces, indicamos cuando dos puntos pertenecen al mismo conjunto o pertenecen a conjuntos diferentes con respecto a la recta R. Y así es como se separa, entonces, el plano por medio de este axioma. Ahora vamos a definir semiplano. Para eso vamos a usar el axioma anterior, el axioma de separación del plano. Recordemos que el axioma nos dice que una recta sí separa o divide a un plano en dos conjuntos disjuntos. Vamos a empezar nombrando a nuestro plano. Vamos a trabajar en el plano alfa. La recta R pertenece al plano alfa. Y como dijimos, la recta R divide al plano en dos conjuntos. Voy a indicar uno de ellos con un color para que quede bien definido cada uno de los conjuntos. Recordemos que dichos conjuntos son disjuntos. No tienen nada en común. Bueno, cada uno de esos conjuntos se va a llamar semiplano. Bueno, entonces tenemos dos semiplanos. Lo que tienen en común los semiplanos es la recta. La recta no pertenece a ninguno de los dos semiplanos, como dije anteriormente para la definición de semirrecta. En ese caso el origen no pertenecía a la semirrecta. Bueno, en este caso la recta R tampoco va a pertenecer a los semiplanos. Y la recta R se llama borde. Borde de los semiplanos. En este caso tenemos un semiplano blanco y el otro más o menos celeste. Bien, pero ¿cómo vamos a definirlo de manera precisa al semiplano? Para eso tenemos que utilizar lo que habíamos trabajado en el axioma 7, en el axioma de separación del plano. Vamos a poner un punto A y ahí estamos indicando uno de los conjuntos y lo vamos a llamar semiplano de borde R que pasa por A o que contiene al punto A. Ese va a ser uno de nuestros semiplanos. Muy bien, estos semiplanos que pertenecen al mismo plano alfa y que no tienen nada en común son disjuntos, se llaman semiplanos opuestos. Bien, vamos a quedarnos para la definición con el semiplano de borde R que pasa por el punto A. Todos los puntos que están en el mismo semiplano van a cumplir una condición y esa es la que vamos a explicar ahora. Por ejemplo, si ubico al punto P, el punto P está del mismo lado que A con respecto a la recta R y entonces voy a marcar el segmento AP. Fíjense, el segmento AP no tiene intersección con la recta R. Si muevo al segmento AP, si muevo P por todo el semiplano vemos que el segmento no tiene intersección con la recta R. Obviamente si AP lo llevo al otro semiplano, al semiplano opuesto, el segmento sí tiene intersección con la recta. Entonces, esa va a ser la característica que nos va a dar la definición de semiplano. Entonces, nos va a quedar así. Semiplano de borde R que pasa por el punto A. Está formado por todos los puntos del plano alfa que verifican una condición. El segmento AP no tiene intersección con la recta R o su intersección con la recta R es el conjunto vacío. Esta es la manera precisa entonces de definir semiplano y también de paso definimos semiplanos opuestos. Finalmente vamos a trabajar con el último axioma de orden, el axioma de orden 8, también llamado axioma de separación del espacio. Recordando, la separación de la recta se producía por un punto, la separación del plano se producía por una recta y la separación del espacio se va a producir por un plano. En este caso, con este rectángulo vamos a representar a un plano que vamos a llamar alfa. Y un plano divide al espacio en dos conjuntos, en dos conjuntos disjuntos. Y vamos a ver cuándo dos puntos pertenecen al mismo conjunto o a conjuntos diferentes. Muy bien, vamos a representar dos puntos, el punto A y el punto B. Y nuestra pregunta es cuándo dichos puntos pertenecen al mismo conjunto. Recordando todo lo que habíamos visto con los axiomas anteriores, lo que tenemos que hacer es representar un segmento y si dicho segmento no tiene intersección con el plano, entonces los dos puntos están del mismo lado. En este caso estarían en el mismo semiespacio. Vamos a indicar eso escribiendo que el segmento AB no tiene intersección con alfa o la intersección con alfa es vacía. Entonces, ahora si ponemos un punto en el otro semiespacio, vamos a llamarlo C y representamos el segmento AC. Entonces, vemos que el segmento sí tiene intersección con el plano alfa, en este caso, y si tiene intersección, entonces los puntos pertenecen a semiespacios distintos. Vamos a indicar esto de manera simbólica, escribiendo que el segmento AC en su intersección con el plano alfa es distinto de vacío, o sea, tiene un punto de intersección. Muy bien, el axioma, entonces, el axioma de orden 8 nos separa al espacio en dos semiespacios que son opuestos y son conjuntos disjuntos. Muy bien, con esto terminamos el grupo de axiomas de geometría llamados axiomas de orden. Y, bueno, vamos a seguir trabajando en las próximas clases con los axiomas de congruencia. No se olviden de que si tienen alguna duda o encontraron algún error en la explicación, por favor, déjenla en los comentarios y no se olviden también de suscribirse al canal para estar atento a las próximas clases. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!